La zona es traída a ustedes por Betfair. Mientras Andrew Luck busca su primera victoria de post-temporada en su carrera con los Indianapolis Colts, los Kansas City Chiefs intentarán acabar con una racha de 7 derrotas al hilo en playoffs. Colts y Chiefs abrirán la ronda de Comodines este sábado 4 de enero en el Lucas Oil Stadium. Los Colts han ganado los últimos tres partidos disputados, permitiendo apenas 20 puntos en los tres de manera combinada. Una de esas victorias, por cierto, ante los Kansas City Chiefs en la semana 16 con un marcador de 23 a 7. Kansas City, por su parte, cerró el año perdiendo dos al hilo, pero con la cara clara idea de descansar a jugadores ante los Chargers la semana pasada para así tratar de sanar. El ala abierta, Dwayne Bowe, intenta recuperarse de una conmoción cerebral. El apoyador Justin Houston trata de sanar un codo dislocado y el tackle izquierdo Brandon Albert buscará jugar a pesar de tener una lesión en la rodilla. Un dato clave en este enfrentamiento es que la defensa de los Chiefs permitió apenas 12.2 puntos por juego en las primeras nueve semanas de la competencia, pero acabó promediando 27.7 en contra en las últimas siete semanas. En post-temporada, más que en ningún otro momento del año, cuidar el oboide es clave. Es por esto que para los Chiefs, ganar la batalla en las pérdidas del balón será un reto monumental, pues los Colts son el equipo con menos pérdidas en total de la NFL con apenas 14 en el año. Las cuotas de apuestas tienen a los Colts como 2.5 puntos favoritos en el spread, mientras que el total de puntos está en 46 según la casa de apuestas BWIN.com. La mejor arma de Kansas City en defensa es su voluntad por capturar el mariscal de campo, luego de registrar la sexta mejor marca en la liga con 47 capturas. Sin embargo, la movilidad de Andrew Luck podría desestabilizar la efectividad de los Chiefs en este departamento. De igual forma, pensamos que Andy Reid buscará la manera para ajustar el juego y de esta manera salir con el triunfo. Por eso vamos a recomendar una apuesta al más de 2.5 puntos a favor de los Chiefs. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforo, soy Dax Floyd.